Los ajustes del sistema están ubicados dentro de la sección Configurar de la página Inicio de Test Universe. Es recomendable completar esta sección si se está usando el programa de forma habitual. La información aquí contenida aplica para todo el sistema, por tanto, los ajustes estarán presentes en cada uno de los módulos con que se trabaje. La primera pestaña hace referencia a la información del usuario. Introduzca el nombre de usuario, el director y nombre de la compañía para incluir estos nombres en cada uno de los informes que se generen. En la segunda pestaña, Directorios, es posible asignar carpetas por defecto para guardar de forma rápida los archivos. De esta forma se evita tener que explorar la unidad de memoria cada vez que se desee guardar. Dependiendo de la región del mundo donde se esté trabajando, la terminología para referirse al nombre de las fases en un sistema eléctrico puede variar. Por ello, la pestaña Nombre de las fases ofrece una lista de opciones predefinidas o la posibilidad de personalización a gusto del usuario. Valores por defecto es probablemente la pestaña más importante. Los valores nominales hacen referencia a los valores en secundario con los que normalmente el usuario trabaja, incluyendo tensión fase-fase, corriente nominal y frecuencia de red. Límites hace referencia a los valores máximos de tensión y de corriente que el CMC puede inyectar durante la prueba. Estos valores tienen que ser ajustados en función de los límites del equipo en prueba, por ejemplo, el límite térmico. De esta forma se evita dañar el equipo. Tenga en cuenta que estos valores serán los que aparezcan por defecto de aquí en adelante. En cuanto a las entradas binarias, hay dos opciones disponibles. Para los contactos húmedos, introduzca el valor nominal de tensión continua que activa las entradas. En caso contrario, active la casilla Sin potencial para configurar las entradas como contactos secos. En este último caso, la posición de los contactos será detectada en función de la resistencia medida. Estos ajustes aparecerán por defecto en la configuración del hardware de cada módulo. La sección relativa al informe proporciona el ajuste por defecto de los informes del Omicron Control Center. Estos informes pueden ser generados en un formato conciso u otro más detallado. De manera opcional, es posible habilitar un registro de actividades sin la intervención del usuario. El departamento técnico de Omicron podrá usarlo en caso de producirse alguna incidencia. La pestaña Ajuste de la ventana de noticias permite configurar un sistema informativo que muestra al usuario noticias de interés, como nuevas actualizaciones de software o información general de los productos Omicron. El idioma y la frecuencia con la que se reciben estas noticias es configurable. Es recomendable dejar activa la opción Solo si hay nuevos mensajes disponibles con el fin de mantenerse actualizado. En el caso de que se necesite exportar datos desde Test Universe, tanto CSV como XML pueden ser configurados como formatos de salida. Es aconsejable revisar los ajustes avanzados a la hora de exportar datos. Finalmente, la pestaña Ajustes de sonido permite activar alertas sonoras para avisar a los usuarios en caso de sobrecarga o en la ejecución de un módulo de pausa.